Creo que estoy enfermo de rap cabrones, no se por qué, pero todo lo que hago, cada acción a ellos les molesta Yo sigo rapeando, ellos se molestan, yo sigo bien firme, eso les afecta, pues dejen decirles que me vale crema Yo sigo rapeando, ellos se molestan, yo sigo bien firme, eso les afecta, pues dejen decirles que me vale crema Tengo años en el barrio soltando buenas skills, soy el vato más odiado por los putos guanabins, soy el que domina el mai, el que navega en el street, el que tira buenos flows, siempre encajando en el beat Ellos se molestan cuando subo al escenario, ellos ahora ya me odian porque a mi si me invitaron Que si fui con Don Aero a rapear por tres estados, por algo será, bola de fracasado No soy un presumido, mucho menos un vendido, en la mitad de tu carrera he logrado lo que tu nunca has podido Ellos se molestan porque yo canto de amor, que si no soy no hardcore, pues yo les paro el dedo porque sé que soy mejor Saque nuevo tema, y ellos se molestan, dime cabrón, quien es el que está en espera Raperos de cartón, que se sintieron de calle, les tiré una pedrada y de su casa ya no salen Ellos se molestan porque prefieren mis tracks, porque traigo calidad, talento y humildad Nunca voy a parar, pues me gusta soñar, esto es una enfermedad que nunca se va a curar Enfermedad crónica es mi dulce realidad, ellos se molestan pero juro que me vale, y esa es la verdad Estoy de vuelta hermano, así que escúchalo bien No soy el marripado, pero me siento al cielo, deja que suene el ritmo, que llegue pa' quedarme Que digan lo que quieran, pues no va a interesarme Porque siempre se tiran piedras, al árbol que ha dado frutos, así lo dice el dicho man Y la verdad no me interesa, porque a pesar de todo Yo sigo rapeando, ellos se molestan, yo sigo bien firme, eso les afecta Pues dejen decirles, que me vale crema Yo sigo rapeando, ellos se molestan, yo sigo bien firme, eso les afecta Pues dejen decirles, que me vale crema Se molestan porque soy lo que ellos no pueden ser, llevan 10 años rapeando y nadie los conoce Se pueden marchar, bola de maricones, ya sabes sigo constante y aquí no existe la pausa Se detonando en cada frase, ya sabes haciendo arte, es alguien charca a tu novia con la mitad de una estrofa Ellos se molestan porque me copié el apodo, más me pude llamar reata y aún así se las encajo No soy el mejor, pero ya lo demostré, el ritmo de este moreno y el hocico les callé Sin parar en los eventos, no careces de flow, tú careces de talento, tu intelecto está muy pobre Dime que no soy real, pero mis tracks son mejores Yo volé por cada base, detoné en todas mis frases, su mierda se oye mal Intentos MCAS, yo sigo rifando, pese a quien le pese Te estremeces nene cuando oyes que viene Pommel Tú me tiras a tus compas y yo les tumbo los dientes Ellos se molestan porque dicen que no pueden Y a la media hora ya lo superé en las redes No llego a millones, pero más que yo lo saben Ya no pierdan su tiempo, nunca serán rappers Ya llegué para que me odien, MC Pommel Estoy de vuelta hermano, así que escúchalo bien No soy el más rifado, pero me siento al cien Deja que suene el ritmo, que llegue pa' quedarme Que digan lo que quieran, pues no va a interesarme Ok, jajaja, pa' que tiren con provecho Y yo, ya te la sabes, desde bien pro Es el Pommel MC El más odiado por los haters Yeah MC Pommel